jamás que para sergio y un saludo también a final fx a oa que nunca pide saludos pues ahora que has pedido pues no me da la lista muy larga entonces bueno tengo que ir quitándome saludos aquí encima hoy voy a hablar de los 10 equipos con más alto yield para el gol en primera es decir los equipos más rentables los 10 equipos más rentables para apostar a que hay gol en la primera parte cuando juegan ellos pero antes quiero decir que estoy haciendo un reto escalera yo no soy partidario de este tipo de por eso no hago retos en el canal lo hago yo por mi cuenta por por diversión vamos por gastar pasta básicamente entonces empecé con 50 euros y la intención es subir esos 50 a 500 creéis que lo voy a conseguir sí o no lo estoy haciendo con el método que saqué en el anterior vídeo del 90% de aciertos si no lo has visto después de este vídeo te recomiendo ver ese vídeo vale porque eso un 90% de acierto aunque en el vídeo ese fueron 17 apuestas y las 17 se acertaron mediante el vídeo después de este vale no va a durar mucho o sea que luego te da tiempo a ver el otro pues eso donde creéis déjalo en los comentarios donde creéis que me quedo son en teoría debería hacer 10 apuestas de cuota 125 para subir de 50 euros hasta 460 500 10 apuestas donde creéis que me quedo crees que la primera la pierdo crees que la segunda la tercera en fin dejad los comentarios vale a ver quién gana entonces o si directamente quieres que completo el reto y otra cosa queréis que haga este tipo de retos en el canal ahí lo dejo vale responde en qué escalón en qué apuesta me quedo y si quieres que haga este tipo de retos en el canal aunque se pierdan entonces no me eches la culpa si se pierde el estúl que has dicho que sí así que vale dicho esto no te olvides de dejar tu like en el vídeo si quieres que siga creando más contenido apuestas deportivas y suscribirte al canal y activar la campanita en caso de que aún no lo hayas hecho porque publico vídeos nuevos cada semana y ahora sí vamos allá con los 10 equipos más rentables en esta temporada vale para apostar al gol en primera los voy a ir diciendo en orden de menos rentable a más rentable vale el primero será menos rentable si estoy limpiando porque manchado de repuelo portátil los gilipollas entonces eso el equipo menos rentable de los 10 más rentables voy a ir dejando por aquí las fotos es el psv 15 por ciento de llegar como local donde ando 19 por ciento como visitante y 17 con 28 por ciento de yen de media este sería el equipo menos rentable de los 10 más rentables para apostar a que hay gol en la primera parte es decir siempre que juegue psv independientemente que juegue como local o como visitante apostar a gol en primera en esta temporada ha dado una rentabilidad de un 17 por ciento de yen que está muy bien vale el siguiente equipo número 9 sería aloa de escocia psv de banda el aloa es de escocia vale 24 por ciento de llegar como local 11 como visitante decisiones y la media 17 con 33 siempre digo que cuando estamos en un mercado en el que las cuotas son muy bajas pues no podemos encontrar rentabilidades de por ejemplo 50 60 por ciento deyer vale por ejemplo en el pate o quedan equipo visitante o quedan el equipo local pues sí que podemos encontrar muy alta rentabilidad muy alto y en algunos equipos vale porque por ejemplo si no equipo se paga 10 y se ganó esa cuota por entonces el bien te sube muchísimo pero ten en cuenta que hoy en primera suele estar 130 140 entonces no podemos encontrar por ejemplo 50 60 por ciento de los equipos aunque hay algún equipo no 36 por ciento de que es el máximo como local que por cierto el equipo más rentable para apostar a gol en primera es uno de la segunda división española cuáles piénsalo el tercer equipo más rentable sería el elche 16 con 79 por ciento como local 19 con 38 como visitante la media 18 con 17 luego tenemos al southampton vale de la premia derecha de españa vale su santón 27 por ciento como local 10 por ciento como visitante y 18 de media luego el coper que éste era de eslovenia creo después del coper tenemos al dandy de escocia el dandy es de los equipos también más rentables para para tema goles vale es un equipo muy over tanto de ambos marcan como de tema no se sienten los contigo también gol en primera dandy es muy bueno para tema goles 14 por ciento como local 24 como visitante una media de 19 luego tenemos al cartiz vale el cartiz de la champions y no lo que es tiene 28 por ciento de york como local 11 por ciento y él como visitante y una media de un 20 por ciento luego el swing donde la liga 1 de inglaterra 25 por ciento de y él como local 15 16 como visitante y una media de 20 con 47 luego sería el parís vale de grecia es el penúltimo equipo el último equipo más rentable el segundo equipo mejor dicho más rentable para apostar agua en primera y eso que gracias una amiga antes no pero por eso mismo la cuota y está más pagada y por eso es más rentable no 10 como local 41 como visitante mira si no lo había visto que como visitante era tan rentable 42 por ciento de rentabilidad como visitante precisamente por eso porque las cuotas en grecia para la cual en primera suelen ser más overs entonces a suelen ser más altas entonces por eso mismo hay un 42 por ciento de rentabilidad de y él como visitante no porque a lo mejor la cuota ya ha repartido estará unos 50 o 60 no lo sé voy a buscar ahora las cuotas para para averiguarlo pero bueno lo calculo de por ahí más o menos y luego en mal a pues igual no cuando mal a la juega la cuota mínima mínima para gol en primera suele estar a unos 50 a veces lo visto no acotar unos 66 que hay un gol en primera de ahí que sea el equipo más rentable no para apostar a gol en primera 36 con 53 como local 15 con 53 como visitante y una media de 26 con 03 malaga sería el equipo más rentable para apostar a gol en primera en esta temporada vamos a ver ahora las cuotas por ejemplo de algunos de estos equipos vamos a empezar por el psv que la cuota estará muy baja porque holanda ya de por sí suele haber muchos goles y las cuotas están muy bajas no de goles vamos a ver la cuota del psv jugando como local contra el groningen que juega el 24 de abril que tarde pues está a 130 pero tampoco está mal no vamos a mirar por ejemplo la cuota del elche porque seguramente esté alta yo creo que ni más contra los asuna os asuna contra el se yo sinceramente creo que la cuota debe estar mínimo a un 50 incluso vamos a ver 153 la cuota de osasuna contra elche gol en primera el 18 de abril recuerda que que sea un equipo de los más rentables no significa que tenga 100% de acierto ni mucho menos a mejor tiene un 65% de acierto un 70% de acierto vale entonces se puede fallar pero es eso la rentabilidad el porcentaje de acierto sumado a la cuota hace que sea rentable luego tenemos al ley sister contra southampton el 18 de abril y la cuota está a 140 luego si quisiéramos ver el tema probabilidad también podemos hacerlo con bet practice recuerda que estos datos toda esta información de la saco de bet practice luego si quisieras ver la probabilidad de gol en primera en este evento en concreto hablando estadísticamente vale del ley sister como local soltanto como visitante y entre ellos y tal pues también se puede hacer vale mejor hay un 80 y pico por ciento podría hacerlo ahora es más voy a voy a hacer una pausa aquí vale voy a buscar este partido en concreto y vamos a ver la probabilidad que hay de gol en primera basándonos en estadísticas vale ahora vuelvo y pongo aquí la potencia o mejor no porque me acabo de dar cuenta que es de la efe acá y yo quiero que sea de la premier league entonces el siguiente partido de southampton sería contra el tottenham como local tottenham contra southampton el 21 de abril vamos a ver la probabilidad de gol en primera vale que tiene tottenham contra el southampton vale ya lo tengo por aquí vamos a ver la probabilidad que hay de gol en primera basándonos en estadísticas tanto del tanto del tottenham como del southampton y luego la media no en esta temporada el tottenham ha tenido un 83 con 87 por ciento redondeando 84 por ciento de gol en primera y el southampton un 87 por ciento la media de gol en primera basándonos en estadísticas es de 85 con 48 por ciento ahora vamos a ver la cuota que sería un 85 con 48 por ciento para ver si tiene valor si no tiene valor que esto en verdad ya te lo dice de practice no pero bueno vamos a hacerlo así 85 con 48 por ciento que cuota es eso teniendo en cuenta que la casa de apuestas nos dice que estaba 133 la cuota vamos a ver si la cuota real está menos significa que tiene valor y era 85 con 48 85 punto 48 por ciento os dejo por aquí la imagen un 85 por ciento de posibilidades sería cuota 117 y la cuota está a 133 es decir valor lo que es valor hay no en gol en primera de tottenham contra southampton pero repito 35 por ciento de posibilidades significan 15 por ciento de fallo puede pasar voy a mirar por ejemplo a dos más vale que generan curiosidad lo primero es el ari salónica vale qué este debe estar alta seguramente 153 también está bien y luego al mal que es el equipo más rentable para apostar a gol en primera vamos a ver a cuánto está las palmas contra málaga el 17 de abril la cuota estaba 161 es la cuota más alta que hemos encontrado por lo tanto es el equipo más rentable que hay para apostar a gol en primera eso sí no te vayas a pensar que todos los equipos que tengan una cuota de 1.61 en gol en primera son rentables habrá alguno que no es nada rentable que la cuota real debería estar a 250 porque no pasa casi nunca entonces no casi nunca pero eso no que no significa que una cuota de alta sea rentable porque si tiene que sumarse la probabilidad no para que sea rentable pero en este caso pues el málaga suele meter bastante con la primera o suele encajar bastantes gol en primera y entonces pues como está la cuota 161 o mínimo 153 en algún partido pues eso lo hace rentable no lo convierte en un equipo rentable para apostar a gol en primera y nada más estos serían los 10 equipos más rentables en esta temporada para apostar a gol en primera por lo menos al menos vale hasta el momento desde que inició la liga hasta ahora han sido las más rentables seguirá siendo así pues no lo sé yo sólo sé que tienes que dejar todo aquí en el vídeo si quieres que siga creando más contenido de apuestas deportivas y suscribirte al canal y activar la campanita en el caso de que aún no lo hayas hecho porque publicó vídeos nuevos cada semana recuerda lo de la escalera vale lo que dije al principio deja tu comentario y bueno vamos viendo vale hasta otra y y